¡Adiós! Ya están salidos, se llevan la monta, ay ay ay, me lo sigan, que el árbol, todo está preparado, todo está listo, ahora es cuando chile verde le hacen poner sabor al caldo, venga muchachos. La montaña está volviendo, le queda, no le queda, ahí está, presentando este gestante reparo, rancho negre, turbo de la sierra, venga muchachos, más duro, turbo, turbo de nuevo, que verlo, que pasará, que sucederá, eso veremos. Cuando se abra el cajón, ahí está la salida, ahí están mis amigos, que bárbaro, levantos en las alturas, este es el bárbaro, que bonito, es lo bonito, este es el turbo de la tierra, con los cantos al costillar, que bárbaro, ahí están mis amigos, y así, y así se vive el calificado, que bárbaro. Ahí están mis amigos, que bonito, es lo bonito, sacándole la segunda mitraña, este es el turbo de la sierra, volviendo a los tres muchachos, ahí están, cuatro, tres, dos, echen el lazo, venga cabezales. Ahí están mis amigos, asegúremelo, 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 este es el turbo, asegúremelo, muchachos, que bárbaro. Cuidado los tres muchachos, asegúremelo, asegúremelo, asegúremelo. A ver, tencia que corresponda, muchachos. ¡Y echen el aplauso! ¡Toma Clubes! ¡Satános de Mayer!